Bienvenidos a la cocina de Leia. Comenzamos preparando, moliendo una taza de peregrin, una cebolla mediana, tres dientes de ajo. Luego agregamos tres chorizos estilo italiano, una libra de carne molida, un huevo entero, dos cucharadas de ketchup, dos cucharadas de queso parmizano, sal y dulce. Una vez todos los ingredientes están unidos, ponemos la mezcla en un tazón y refrigeramos por 30 minutos. Transcurridos esos 30 minutos en la nevera, saque su mezcla de carne y forme las bolitas. En una sartén bien amplia caliente un cuarto taza de aceite vegetal. Ponen sus bolitas, pongan dos cucharadas del aceite donde frío las bolas, dos cucharadas de aceite de oliva, puré de tomate, salsa de tomate, el laurel, el orégano, el pimentón, sal y pimienta. Cocine una hora y medio. Transcurrida la hora y media, agregue a la salsa las pulpetas. Mientras prepara la salsa, cocine su pasta. El toque final de la salsa son las dos cucharadas de queso parmesano que lleva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!